Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy el lindo gatito y no, tengo una carta para ir a una fiesta de disfraces en Halloween. Ha sido Ángela, me he invitado a una fiesta de disfraces. Al fin me han invitado a una fiesta de disfraces de Halloween, vamos a actuar aquí, tengo que escoger mi traje chicos. Al fin iré a la fiesta de Halloween, vamos a seleccionar mi disfraz, vamos a ver mi armario, a ver que disfraces tengo. ¡Oh! Tengo el de león, el de policía, el de explorador, el de pirata y también tengo este de cocodrilo, con este daré mucho miedo. Y aquí tengo una espada láser, para golpear a todos. Me pondré una pajarita para ser un poquito más elegante. Y me pondré estas gafas chulísimas. Creo que de esta manera daré muchísimo miedo, ¿qué os parece? ¡Estoy feísimo! Yo creo que ha sido muy genial, ¿qué os parece? Soy un cocodrilo un poco distinto, pero no hay mucho miedo. Voy a guardar el disfraz. Y lo guardamos en la mochila chicos. Y ahora tenemos que llegar a la casa de Ángela. Pero no se ir, porque soy muy pequeño. Así que póndale todo en la mochila. ¡No! Me he topado con las ardillas del bosque. Y tengo que hacer una foto de Tom. Se la enseñaré para que sepan que soy yo. A ver, haré la foto. Y le doy al ok. Y ahora ya puedo ir. Con esta foto ya me dejarán entrar en el bosque. Los gatitos no tenemos DNI. Y nos tenemos que identificar con foto. Y en el bosque, como son animales salvajes, no me dejaré entrar. Pero fijaos. Los conejitos y las ardillas y los pajaritos me han dejado entrar. Y estoy dentro del bosque bien. ¡No, cuidado! ¡Cuidado que me he caído! Estoy en la zona de la playa. Tengo que hacer este acertijo. Es una caja de bombones que llevaré a la fiesta para dárselas a Ángela. Yo creo que le van a encontrar los bombones. Vamos a poner este bombón aquí. Tenemos que ponernos todos en la caja. Para que aquí os quede una caja chulísima. Y ahora pondremos los bombones en la mochila junto con las botas para que no me moje. Abrimos la taquilla, cogemos la mochila y vamos directos a la casita de Ángela. ¡Me están esperando! ¡Espero llegar a tiempo! ¡Ya no me mancharé con la arena! ¡No, me he caído en el cubo! ¡Menos mal! ¡He podido salir! ¡No! ¡Es el chucho pulgoso! ¡No! ¿Cómo supero esto? ¡Me va a llenar de pulgas y no voy a poder ir a la fiesta de disfraces, Dios mío! ¡Estoy lleno de pulgas! ¡No! ¡No puede ser! ¡Soy un pulgoso! ¡Soy un gato pulgoso! ¡Tengo que echarme taquistina! ¡Echate bien de taquistina! ¡Vamos, con! ¡Echate taquistina! ¡Toda! ¡Todo el frasco! ¡Claro! ¡Es que ese chucho pulgoso me ha llenado totalmente de pulgas! ¡Qué asco! ¡Y ahora me tengo que cepillar el pelo! ¡Yo creo que he quedado bastante bien! ¡Pero ya tengo taquistina! ¡Así que no me hará daño el pulgoso! ¡Cogemos nuestra mochila y vamos directos a la casita de Ángela! ¡Ahí está de nuevo el pulgoso! ¡Tírale, tírale! ¡Qué bien! ¡Con esos polvos de taquistina no van a nada! ¡Ah! ¡Le he quitado las pulgas! ¡Te echo un favor, amigo! ¡No! ¡Estoy hambriento! ¡Ha sido demasiado largo el viaje! ¡Tenemos que comer algo, chicos! ¡Y tenemos galletitas de pescado! ¡Qué buenas están! ¡Estas galletitas son mis favoritas! ¡Qué buenas están las galletitas de pescado! ¡Me encantan! ¡He quedado muy a gusto! ¡Vamos a meter galletitas en la mochila para que no me quede sin hambre! ¡Es que el camino es muy largo, chicos! ¡De esta manera yo tengo mis galletitas en la mochila para que no me quede sin hambre! ¡De esta manera yo tengo mis galletitas, fijaos! ¡Y no tengo hambre! ¡No tengo que volver a casa! ¡No! ¡No te estoy! ¡Me he perdido! ¡No sé dónde es el camino! ¡No tengo un mapa! ¡Me falta un mapa, chicos! Será por aquí, por aquí, a casa de Ángela... ¡Y es ahí! ¡Ya tengo! ¡Sí! ¡Ya tengo la ubicación del mapa! ¡Ya tenemos el mapa! ¡Lo vamos a meter en la mochila! ¡Y de esta manera no me perderé en otras ocasiones! ¡Metemos el mapa! ¡Y ya está! ¡Cogemos la mochila! ¡Y ahora ya podemos ir a la fiesta! ¡Espero que no me pase nada más! ¡Y pueda llegar feliz a la fiesta! ¡Me están esperando! ¡Voy a llegar tarde! ¡Saco el mapa! ¡Es por aquí! ¡La casa de Ángela es por aquí! ¡No, es un cerro! ¡No, me va a manchar todo el traje! ¡Dios mío! ¡Se me ha suciado todo el disfraz! ¡Fijaos cómo me ha dejado los pelos! ¡Y ahora he tenido que volver a casa a limpiarme! ¡Dios mío! ¡Que voy a llegar a cuidar de la fiesta! ¡Y ahora me tengo que pasar la toalla! ¡Dios mío! ¡Estoy llegando tarde! ¡Se va a pagar conmigo Ángela! ¡Voy a coger la toalla! ¡Para que el cerdo de ese no me manche! ¡Yo creo que ya tenemos todos los objetos y podremos llegar a la fiesta de disfraces, chicos! ¡Ese cerdo no me parará! ¡Le voy a dar a su amigo de Gominola! ¡Lo ha encantado! ¡He podido superar al cerdo! ¡No, es una máquina excavadora! ¡Me voy a poner el casco! ¡Me haré pasar por un obrero y saltaré! ¡No, son cantos! ¡Me voy a caer! ¡Con los globos! ¡Con los globos paso! ¡Bien! ¡Cógete, cógete! ¡Menos mal! ¡Me he librado de esos cantos! ¡No! ¡Me ha pillado una tormenta de camino a la fiesta! ¡Me voy a poner el impermeable! ¡Bien! ¡Y he llegado! ¡He llegado! ¡Ahí está la fiesta! ¡Y le voy a dar su regalito a Ángela! ¡Fijaos! ¡Le he traído un paquete! ¡Le ha encantado! ¡Y ahora estamos bailando todos en la fiesta de Halloween! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!